Pues mira, trabajan, ellos trabajan en una forma clandestina, vamos a decirlo así, porque ellos te ponen espías en el municipio de Chilapa, y uno viaja por el, cada ocho días yo bajo a vender ganado, y entonces desde ahí rumores de que sí, pues ya me venían siguiendo, y en Azacualoya me agarraron y me secuestraron, pues me llevaron a otro lugar. ¿Lo interceptaron o cómo? Sí, me sacaron fuera de la carretera. Tuvimos un día, un domingo, todo el día, hasta otro día para amanecer el martes, digo el lunes, a las dos de la mañana. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le hicieron? Pues si te imaginas, me patearon, me golpearon, me recuperé a los dos meses y medio, tres, yo me trajeron en silla de rueda, ya no podía yo caminar, nada, todo lo que es el cuerpo, me dejaron bien negro, y entonces, pues es una tristeza, y nadie así le desea. El comisariado está presionado por la delincuencia, que son los ardillos. Entonces, se hizo una cadena, pues, empezó en poquito y creció, la maldad creció y empezó, se empezaron a matar. Nos empezaron a matar, y de por ahí originó el levantón que me hicieron. Como ellos actúan mal siempre, siempre han actuado mal, y siempre quieren que los pueblos estén bajo sus pies de ellos, es por eso, pues, como, ahora ya no intimidan, sino que ahora matan.